No tengo una de las torres al lado mío, es el cubano boricua americano Tristón Casas. Anteriormente, Tristón, me hiciste el placer de dar tu primera entrevista en español a un micrófono con cuidado, pero lo hiciste como un hombre. Sí, gracias. Vamos a ver si el español mío ha mejorado, sí, pero los tres que tú dijiste, puertorriqueño, cubano y americano, son en mi sangre y yo estoy muy agradecido por estar representando los tres países. Anteriormente, ganaste medalla de plata, lo hablamos hace unos años atrás y estaba bien molesto en ese momento. ¿Ya esto se pasó? ¿Ya lo cogiste más suave después de eso? Sí, fue mucho tiempo ahora afuera de eso, como de eso, y todavía eso fue una experiencia muy especial para mí. Y estamos más que dos años pasados de eso, pero todavía yo empiezo de eso y toda la memoria que yo cogí de ese viaje, ese viaje, todo lo que yo aprendí, yo estoy aplicando en mi juego ahora y todavía yo hablo con todos mis teammates que yo conocí ahí y también los coaches que me ayudé. ¿Por qué Tristón Casas usa el número 36 en su uniforme? Ay, yo quiero tener razón por eso, pero cuando yo llegué a Grande Liga, ella me da ese número y yo quedé con eso este año. Yo no tengo un número que yo me gusta en serio, pero ella me da eso y eso es donde yo cogí eso. No hay nada especial para yo poder decir con eso. Estás en tu segundo año, has ido haciendo ajustes poco a poco, ¿qué ajustes necesitas hacer, tú crees, para poder seguir mejorando? Sí, tomando el tiempo poco a poco, no tratando de enfocar en el futuro, no tratando de buscar tres hits en un turno, no tratando de hacer más lo que yo puedo, yo estoy tratando de hacer lo que yo puedo cada turno, cada juego, para que yo ayude a este equipo a ganar y afuera de eso, yo no estoy enfocado en nada más, solo en mejorando hoy, enfocando en lo que yo puedo hacer en cada momento y yo creo que todo va a pasar bien para mí si yo enfoco en eso, en quédate con esa mentalidad. Siempre se menciona con el cambio de las bases a una base más grande, se le preguntan a los corredores, pero muy pocas veces se le preguntan a los jugadores que tienen que estar tocando esa base. ¿Cómo ha sido ese ajuste, ese cambio? Sí, para mí, yo me gusta ese cambio mucho, porque jugando primera base y teniendo grandes pies, yo necesito espacio para mover mi pie y no estar en contacto con el corredor que viene rápido. La base antes estaba muy chiquita, muy chiquita y no dejé el espacio para todo el mundo estar en contacto con la base para hacer el out. Sí, ayuda a los corredores que están robando la base y ayuda a los corredores corriendo a primera para llegar un poquitico más rápido, pero yo he sentido mucho más cómodo en la base cuando le ponía más grande. Jugaste en República Dominicana. Mucha gente tomó mucho cariño en República Dominicana. ¿Qué recuerdos tienes de jugar en la Lidon? Sí, no fue por mucho tiempo. Yo solo jugué tres, cuatro juegos, pero yo quiero ir para atrás. Yo me gusta el estilo de pelota que ellos juegan allí, el estilo de esa liga está muy apasionante y los fanáticos son muy agradecidos del equipo que ellos se quieren ganar. Y yo quiero sentir eso otra vez. Yo siento eso en Boston ahora con los fanáticos ahí. Y yo quiero ir para atrás para jugar con Licea otra vez porque eso fue una experiencia buena, pero yo solo fui para dos semanas y yo quiero ir para más tiempo. Tristón, un saludo a América Latina, a toda esa familia de los medias rojas de Boston. ¿Otra vez? Dime. Un saludo a toda esa gente, en especial a toda la familia de los medias rojas de Boston. Ah, sí, sí. Que no saben que yo puedo hablar español. Yo estoy tratando de hablar con los fanáticos de Boston y también de todos lados del país. Y yo quiero tratar el mejor que yo puedo para mejorar mi español también, pero enfocar en los fanáticos que me quieren también. Esa es parte de mi sangre y yo sabe que yo no dije eso perfecto, pero yo estoy aprendiendo más poco a poco. Bueno, hace tres años te entrevisté por primera vez en español, la primera entrevista que diste y tengo que decir que lo ha hecho extremadamente bien. Una vez más te felicito, te felicitamos, te deseamos todo el éxito del mundo. Y señores, señores, Tristón Casas y Raúl y Ramos, 6'5 de estatura y 240 libras. Yo mido 5'10 y usted puede ver la diferencia. Se les quiere.